Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente me digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, 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 muchas gracias Guadalajara Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos Y se mía tantas veces, dudo que te olvides Eso probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido y no hubiera entregado todo de mi parte Y ahora que lo entiendo es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido que querías jugar Que solo era objeto de tu intimidad Me hubiera guardado los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Gracias por apoyarme De las redes sociales hasta ahorita Gracias por siempre ser para mí De todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le suplique Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho usted El haberme detado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria? Al corazón Al corazón Caminamos juntos en la mano ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria? Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Me da mucha tristeza ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto se arreglaría Más te mentiría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos Para irme Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar a ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rencor Ni mucho menos Que simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este día es para ustedes Puro grupo firme Tal vez Alguno de los dos Te has te casado Durmiendo en el lugar Y equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Por obligación Me estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que En los temas más importantes En la carrera de Abandonaron A su amigo Max Peraza Hola Dios Hoy ya no voy a ser el amor Como ustedes la conozcan Hola Dios Donde ni siquiera hubo afecto Ni respeto Menos amor Yo solo soy la cuerda Donde secas Tus sueños Mocados Al calor del pecado Por eso Por tu alto olor Donde la pena Tiene por morada Un corazón Sin mi corazón Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tú Ya no vivas En mí Si piensas Que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia De lluvia Sí 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 Por eso Al calor Hace tiempo Que te fuiste Mi corazón Te despidió Después de tantas lágrimas Llorarás Quedarme Sin ti Es haber perdido nada Si piensas Que sin ti Voy a morir Hace tiempo Que tú Ya no vives En mí Si piensas Que me vas A ver doblado Para mi corazón Solo es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás Una pringa De lluvia Igual adiós Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda Muy poco De bienes Te cuento Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No 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 me pidas Que en mi calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros Y tú Con mirada Que no siento Nada No 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 me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que me queda Muy poco De bienes Te cuento Las cosas Que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus Errores Me cuentan No 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 me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado Todo Por nosotros Dos Y tú Con mirada Que no siento Nada No 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 me pidas Que Me Que te van a oír Me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Ranchito de San Vicente Guardará Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni limite en el amor Que enamora y al final Deja clavada una espina Eres mujer Eres mujer Que se mete Con el primero Que te llama La atención Te entregas a lo que sea Ya con tu mala intención Eres hierba Venenosa Infectas A quien te pisa Mejor Mejor Solo Y me evito Ese dolor Y tu boca Y en razón Para el amor No hay prisa 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 calor, pero no eres nada seria pa' darle contigo acción, porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas, ya para que estar siguiendo tu camino, no vales mi obsesión, si no me tomas en cuenta pura mortificación, al fin que como tu hay muchas no batallo, pa' esas cosas, me despido de esta triste situación, esto ya se terminó, me diste espinas por rosas. ¡Gracias por ver el video! Mis últimas palabras, las dije a solo momento, y no, no me arrepiento, ni retrocederé. Me voy tranquilo, tranquilo, y sin odiarte, ya aunque me lastimaste, te deseo lo mejor. Mis últimas palabras, las dije a solo momento, y no, no me arrepiento, ni retrocederé. Me voy tranquilo, tranquilo, y sin odiarte, ya aunque me lastimaste, te deseo lo mejor. Me voy tranquilo, tranquilo, y sin odiarte, ya aunque me lastimaste, recordaré, recordaré tu amor. Mis últimas palabras, me voy tranquilo, y sin odiarte, ya aunque me lastimaste, recordaré tu amor. Probablemente, te llamé en la madrugada, y pidiendo tu explicaciones, del porqué hoy a ti soy nada. Probablemente, me digan tus amistad, que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Y es muy probable, que me falte el orgullo, y salga a buscarte, probablemente, y disimulo, no observarte, aunque me llenes los ojos, con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente, esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo, Y es que no logro olvidarte, que haces falta cada paso, desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Probablemente, probablemente, solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos, Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos, y se mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente, probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro, ya haya terminado. ¡Muchas, muchas gracias, Guadalajara! ¡Muchas, muchas gracias! Probablemente, probablemente, y esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo, Y es que no logro olvidarte, y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso, desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Probablemente, 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 solo sea cuestión de tiempo, para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos, Y que este amor no es desechar, no se borran los momentos, y se mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente, probablemente, esto solo está en mi mente, y todo lo nuestro, ya haya terminado. Me hubieras dicho, que no tenías ganas de enamorarte, y tal vez, te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte, Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo, y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras, creí, y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido, y no hubiera entregado todo de mi parte, Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba, Para alguien sincera, que si le importaran, para otra persona, que si los valorara. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo era una aventura más, me hubiera medido, y no hubiera entregado todo de mi parte, Y ahora que lo entiendo, es demasiado tarde, ya me lastimaste. Si hubieras sabido que querías jugar, que solo era objeto de tu intimidad, me hubiera guardado los mejores besos, esos que te daba, Para alguien sincera, que si le importaran, para otra persona, que si los valorara. Para otra persona, que si me valorara. Muy buenas noches Guadalajara, hicimos algo muy especial para todos ustedes, este tallito acústico, Canciones del disco, canciones, que conocieron por redes sociales, esperemos que lo disfruten, Para todos nuestros amigos, para todos los medios, para nuestros fans, Y que mejor que estrenerlo aquí en Guadalajara, donde comenzó todo. Y comenzamos, que esto que yo por nombre, me dejé llevar. ¿Ese es la María Cheño? Ah no, ¿verdad? Tú no tienes la culpa, de lo que aquí pasó, Se me fue de las manos, comencé a sentir amor. Te debo una disculpa, que el culpable aquí soy yo. Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor. Solo la atracción y pasión dominaban nuestros momentos. No me dejé llevar, perdiendome en tus besos, las caricias, los momentos, no pude almorzar. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que jamás quise dar. Se me olvidó, que esta relación no es nada, y me dejé llevar. Algo muy especial para todas las fans, que yo sé que les gusta mucho. Gracias por apoyarme en las redes sociales hasta ahorita. Gracias por siempre estar para mí y a todas las chulas, que saben que las amo mucho. Dicen que yo fui su amante, y que la adoré. Y que le supliqué que no se fuera de mi lado. Y que le supliqué que no se fuera de mi lado. Y que le supliqué que no se fuera de mi lado. Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo. Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel, aquel que jura haber herido. ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo. ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad. Y que caminamos juntos en la mano. Y que me va a disculpar, señora, pero no recuerdo. Y discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo. ¿Será que su traición me clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? El día de hoy, desde nuestro ensayo, les cantamos esta bonita canción para todos nuestros fans. Porque ustedes la pidieron. Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere. Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres. Yo sé, que hablando esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada, parece que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas. Me duele, pues no te importa si se muere, este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos. Es simplemente dar lo mismo que he deseo, hace mucho más difícil lo que tiene arreglo. Parece que hacerme llorar, te alimente el ego. Me están sobrando los motivos para irme, y lo que más me da coraje es tu postura. Parece que estás obligándome a rendirme, para al final decir que yo tuve la culpa. Y si no cambias desde ahorita, te lo advierto, voy a empezar a ser igual que tú conmigo. Y no es venganza, ni rencor, ni mucho menos, que simplemente dar lo mismo que recibo. Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo. Parece que hacerme llorar, te alimente el ego. Tal vez... Tal vez... También... Alguno de los dos, te has te casado. Dormiendo en el lugar, equivocado. Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos escondemos? ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos por última vez? Por última vez Por última vez ¿Qué tal si nos escondemos? ¿Qué caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente? Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías ¿Qué caro estoy pagando el haberte conocido? Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor ¿Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza? Es que no me daban cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón ¿Qué caro estoy pagando el haberte conocido? Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucano y un suspiro Serán los ingredientes por olvidarme de tu amor ¿Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza? Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Desde no tienes vergüenza, mucho menos corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas, muchas gracias, Guadalajara! ¡Muchas, muchas gracias! O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo Probablemente, solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no es desfechado, no se borra en los momentos Y se veía tantas veces, hubo que te olvides Eso probablemente, esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro, ya haya terminado Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido, fue una mala decisión No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré Pero buscar el olvido, me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial, pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti, cuando no te conocía La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo Porque te estoy esperando La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano, para hablar de soledad El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto Se llama mi otra mitad La sonrisa obligatoria, para las fotografías No se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho, que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste, que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras Y así, cariñol Y así, cariñol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!